Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que en este canal vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Vamos a platicar un poco acerca de las botas Timberland. Las botas Timberland son todo un ícono, son todo un must, todo un debe para la gente joven del mundo entero. Son botas muy características que no se parecen a nada, hay muchas imitaciones que les van siguiendo, pero solamente hay unas Timberland por sus características que enseguida iremos desglosando poco a poco. Mi Timberland es el típico zapato para gente joven y le voy a explicar a usted por qué. Timberland tiene una presencia fuerte alrededor del mundo, pero un look característico con un sabor muy local. La marca es joven y quizá antes que la marca nacieron sus botas con los colores y el estilo característico, quizá diferentes, pero con un look distintivo. Su historia empezó en 1952 cuando Nathan Sparks compró algunas acciones de la Abington Shoe Company. Empezaron confeccionando para otras marcas y luego Nathan Sparks se hizo de la marca completa. Y tan solo 10 años después, la compañía de Sparks ya había incorporado una tecnología de inyección y modelado por el calzado. La invención fue completamente revolucionaria. Permitió la producción de botas que prácticamente eran a prueba de agua con opciones para temperaturas bajas o tropicales. Y ya para 1969, la compañía había crecido suficiente y tuvo que moverse a New Hampshire, donde cambió su nombre al que conocemos ahora, The Timberland Company, en 1973. Su sello eran las botas a prueba de agua, botas a prueba del duro clima de New Hampshire, las paradigmáticas botas de bote de 6 pulgadas que se posicionaron rápidamente por su funcionalidad. Y con ello, Timberland creció como marca. Las botas venían selladas con el logotipo en el exterior. Y antes de Timberland, hacer botas de pie en la prueba de agua parecía algo ridículo. Nadie pensaba que tuviera sentido siquiera. Pero Nathan Sparks lo logró con tenacidad y halló los materiales que permitieron que el pie permaneciera siempre caliente y seco. Se trataba de las famosas botas amarillas que ahora todos conocemos, fabricadas de 39 componentes y construidas en 89 pasos diferentes. Son botas artesanales destinadas al uso duro e invernal para climas húmedos. Para 1984, ya se había expandido a Italia, vendiendo luego al resto de Europa. Se convirtieron en Europa en el símbolo de lo fabricado en Estados Unidos, del look americano. En Asia, más tarde, eran algo así como una declaración de individualidad. Para 1990, la famosa bota amarilla se volvió un icono para artistas del hip hop americano, con lo que se garajearon el uso masivo de la cultura pop. Esa tendencia sigue vigente con Jay Z, Kanji West o Rihanna, quienes siguen utilizándolas. Otras figuras como Allen Iverson, figura del NBA, o la supermodelo Cara Delevingne, hicieron a la marca más popular entre los fashionistas, quienes la combinaron de manera todavía más estrafalaria y seguramente de un modo que ni siquiera Nathan Sparks logró imaginar. La original Yellow Boot tiene un look simple y atemporal. Las suelas moldeadas con inyección las hicieron completamente contra agua desde un principio y ahora añadieron plantas que absorben los impactos para hacerlas todavía más cómodas. Hoy en día, existen varios tipos de Yellow Boot con nuevos detalles que las hacen únicas. También se han buscado colaboraciones con diseñadores en ediciones limitadas, como las B-Line Boots en colaboración con Farrell. Timberland está fabricado para hombres que les gusta salir de la ciudad, sobresalir de las masas calzando siempre un producto artesanal. Y a partir de entonces, ya no solo venden calzado, también relojes, mochilas y zapatos para niños. En 2006, adquirieron la compañía de ropa Howies & Welch Clothing Company, expandiéndose más en el Reino Unido. Eso es todo lo que les puedo decir acerca de Timberland, por lo pronto, después diremos algo más. Por lo pronto, también les agradezco su presencia y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el de aire. Muchas gracias.